Feliz Navidad Feliz Navidad Disfrutar con tu familia Feliz Navidad Y casó en el cañonazo Feliz Navidad Y casó en las campanas Feliz Navidad No te lo año te deseamos ya En las Navidades nació el niño Dios Cubierto de gloria y de resplandor En aquel pesebre que a todos dejó Se cumple el propósito del creador Vino a darnos vida, a darnos el perdón El año de fiesta a todos dejó Feliz Navidad Vamos a cantar y con variación La gaita va a empezar Feliz Navidad Vamos a cantar y con variación La gaita va a empezar Y que tenga un feliz año Feliz Navidad Disfrutar con tu familia Feliz Navidad Feliz Navidad Y que suenen las campanas Feliz Navidad Un frontero año Te deseamos ya Epoca de gozo y celebración Y acontecimiento Y acontecimiento El rey ya nació Feliz Navidad Feliz Navidad Y que suene el cañonazo Feliz Navidad Un frontero año Te deseamos ya Epoca de gozo y celebración Feliz Navidad Y que suenen las campanas Feliz Navidad Y que suene el cañonazo Feliz Navidad Un feliz año nuevo Y una feliz Navidad Para todos Y que tenga un feliz año Feliz Navidad Disfrutar con tu familia Y que suene el cañonazo Y que suenen las campanas Un promero año de desabotar Un promero año de felicidad